Durante la firma de este convenio marco entre la Fiscalía General del Estado y la Universidad Michoacana, la rectora de la máxima casa de estudios, Yaraví Ávila, destacó la gran cantidad de egresados que se encuentran prestando sus servicios en instituciones públicas y privadas y que son la mejor muestra de cómo se enaltece el legado Nicolaita. Además, agradeció al fiscal Adrián López Solís y su equipo por refrendar esta colaboración. La Universidad Michoacana somos todos. Bien, usted señalaba ahorita unas estadísticas muy importantes de cuántos profesionistas ya en todas las entidades públicas o privadas somos egresados de la universidad y llevamos muy en alto el legado de don Miguel Hidalgo, de Melchor Ocampo, de Morelos y de muchos otros y lo que queremos hacer es enaltecerlo con este trabajo, con respeto, con un gran compromiso y eso es lo que vemos el día de hoy. Así que muchísimas gracias, señor fiscal, por recibirnos. Gracias a todo su equipo.